Cada vez hay más policías en las calles. Hoy no hay vecino de la ciudad que no lo vea. Estas últimas semanas vimos que muchos de los hechos que tomaron en estado público fueron esclarecidos gracias a las cámaras. Una de nuestras obsesiones es cuidar el trabajo de los porteños y generar condiciones para que haya cada vez más. Lanzamos hace pocos y unos meses junto con la CAME y FECOBA un plan de apoyo a las pymes que son un gran motor en la ciudad. Cerraron en Capital y la provincia de Buenos Aires cerca de 2.500 locales. Estamos inaugurando 54 escuelas, que una cada una que vemos me da más orgullo que la otra. Un día llovió y nos inundó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!